Vamos a ver como me ponen una chinga Una chinga galáctica Vamos a esperar a que empiece Bueno me tocó ser del imperio Vamos a ver que no quiero nada Una tienda que puedo comprar Célula de enfriamiento O sea la tienda No quiero nada O sea yo quiero este El jetpack Para volar a la verga y partir madres Date pues, dale Vamos a ver como volamos en la verde No, mi amigo apenas acababa de conocer Ese truco lo aprendí hace rato Está haciendo unas pruebas de video No 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 Che pelón Andale Nunca había matado a alguien tan fácil ¿Qué? Ah si estalló la bomba pero no le doy A ver Vamos a ver a dónde Si no me chinguen tan rápido No, son de los míos A ver ¿Quién verga? Ah pues ahí lo tenía a un lado Aquí hay otro putito Me duele verga también No te vayas Bueno, creo que sí lo maté Ah se murió Qué buena Con la chingada A ver Vamos a El pollo este No Sabes que agarra un pollo Es la pinche torre que me está amadreando No, me voy a disparar Interceptanos ¿Se me va a disparar? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos Corre No puedo correr ¿Dónde estarán? Vamos ¿Qué? No, nada más A ver Intento número 400 Están tomando un punto de control Interceptenlos Los rebeldes van a arrebatarnos un punto de control Dejemos el campo de batalla bajo control Ya quedamos poco No viene nadie Luego no da toda la vuelta ¿Qué? ¿No es por eso? Eh, me voy Ah, me voy Ah, me voy Ah, me voy Ah, me voy Bueno, espero Ahora haya matado Unos cuantos Mendejones Corra Ah Ah, ¿qué pasó? Depiendan el punto de control Los rebeldes lo están tomando No me ames, que cae Internet, culero que tengo Ni siquiera ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muchísimas espadas Que no sé ni dónde viene ¿Con cuál golpeaba? ¿Con cuál golpeaba? ¿Con él? ¿Con cuál golpeaba? No, no, no Vamos a estar viendo ¿Con cuál golpeaba? Me levanté una bomba A ver Ah, ya me acordé Es con el La palanca de la De la vista Sí El pinche internet Está fallando La Diría que la verde Pero No hay muchas veces Verde Pero Verde, verde Verde Estén atentos por si aparece El contrabandista Han Solo Lo vieron cerca de aquí Espérate, pinche ¿Qué es ese puto? Están viendo Por acá había un cabrón Desgraciado Pándele ¡Guéy! No sé Los rebeldes van a arrebatarnos Un montón de control ¡Ah! Lord Vader Los ayudará a castigar A esos traidores ¡Ah! Me ha matado ¡Ah! 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 Vamos a seguir a estos bellos agrandeados A ver si me va mejor Casi Supone que voy a estar siguiendo a este cabrón Y ya me mataron ¿Dónde está el desmadreador? Ahí en medio Vamos Vamos a agarrar un arma Aquí ¿Qué? ¿Ahorita nos están marcando? ¿Dónde está? No he encontrado ningún arma para Para decir una noticia Ahí está, déjame la chingada A morir Muéranse, jingo de bomba Más putos No las llevo Vamos a usar la carga Con la Y Ándele wey No pues Ni con la pinche carga los maté Mira compañero ¿A dónde va? Pulitos Ay Mérate Aquí está, se puede la verdad Ya no está Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió No hay No hay... No hay, no hay, no hay No hay inherited No hay, ¡no hay, no hay! ¡M Abatame un pedazo ¿Qué? A ver, ya quiero salir en otro lado Sí, ahora sí le doy seguir Vamos a ver dónde está ese güey, a ver si él puede mantener nada No creo Pero... ¿Dónde están los... ...rebeles? Los malos Los buenos que son malos ahorita para mí Me gusta más ser del imperio Porque... No sé Suena chido el traje Y los rebeldes No... ¡Ay, si se puede tomar! Me dio con el sable ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Captura del punto de control en proceso Dale, güey Dar de culo ¡No! ¡Ay, no! Ahora sí ¿Quién está partiendo madres ahí? El cese Pinche culo A ver... Todos... ¡Bola! Pues nos mataron ahorita No están tomando A ver... Vamos a ver qué arma me sale aquí Me va a salir... Tengo... ...el presentimiento... ...el presentimiento... ...el presentimiento... ...el presentimiento... ...el presentimiento... ...el presentimiento... ¡Ah! ¡Parno! 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 ¡Ah, casi! ¡Maldito! A ver... ¿El rifle disputador? Derrotamos a Skywalker Ahí viene 5 de bombas Ah, les di Creo Cuando te mueres y ganas A ver, ¿cuántos les di? Maté a 4 Y Me mataron 18 veces Fui una verga No sé